Las colombias que he vivido, así se titula el libro que escribió el actual presidente del Partido Conservador, el huilense Hernán Andrade. En su obra Andrade comparte sus vivencias en la política local, regional y nacional. En esta obra de 231 páginas, desde su trasegar entre las colombias olvidadas y la poderosa Bogotá, Andrade Serrano nos revela los entresijos y los detalles inéditos de los acontecimientos que han conmovido y modificado el orden y la estructura del país. Y el último mensaje y el último capítulo, la lucha por la paz, yo creo que Colombia merece, esos muchachos que firmaron en mesetas merecen encontrar en Colombia una oportunidad y esos jóvenes merecen una oportunidad. Así que reivindicar el trabajo que hicimos por la paz y 25 años de vida política parlamentaria. El libro que tiene en su portada una obra de Mario Ayerbe González, La Jaula, fue producido por la reconocida editorial Oveja Negra.